Llegaron con hábitos, en caravana, en bicicleta. Son mexicanos residentes del estado de California, quienes se trasladaron, algunos desde el área de San Francisco, en tren y bicicleta para ejercer su derecho al voto. Salí de San Francisco, bueno, del área de San Francisco hace dos días. Tomé la bicicleta hasta San José, y un par de trenes me trajeron hasta San Diego. De San Diego para acá de nuevo la bicicleta. El problema es que no llegó mi paquete electoral, o sea, no fue un asunto como que planeado desde hace mucho tiempo. No llegó mi paquete electoral, algo pasó con mi número de folio, porque terminé yo el formato, etc. Y en el IFE lo único que me dijeron ya al final es, pues si de plano quiere ir a votar, le sugerimos una casilla especial en Tijuana, y dije, pues si esa es la única forma en la que voy a votar, pues vámonos a Tijuana. Distintas coaliciones de mexicanos viviendo en Estados Unidos se organizaron para llegar en tres grupos a Baja California. Dos de ellos arribaron a la ciudad de Tijuana y otro más a la ciudad de Mexicali, para votar en las casillas especiales donde se encontraron con largas filas. No sé por qué debe de ser tan lento, excesivamente lento, allá en Estados Unidos llega uno, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A ver, identifique, está su nombre en la lista, sí, a ver, este es usted, ok, fírmele aquí, y órale a votar y se acabó. Aquí que no, que perece, y que a ver, y que la lista por computadora, y que no sé cuánta cosa. Yo no sé, sumamente lento, ¿verdad? Monjas misioneras que se encuentran en un albergue de la ciudad de Los Ángeles arribaron a esta frontera y hablaron de la importancia de participar en este proceso electoral. Estamos llevando a cabo lo que todo ciudadano, todo mexicano tiene derecho, ¿verdad? Elegir a, tal vez no a un candidato bueno, excelente, pero así a alguien que verdaderamente tenga valores, valores que puedan ayudar a nuestra sociedad. Y no es mucho la distancia, son tres horas de camino las que tuvimos para estar acá. En distintos puntos de la ciudad, el IFE instaló casillas especiales destinadas a que los ciudadanos en tránsito puedan ejercer su derecho al voto. Con imágenes de Fernando Meseguer, para Síntesis, Jorge Nieto.